Derecha adelante, todos adelante, suave, 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 muy suave, muy suave, muy suave. Vale, está ese árbol ahí cruzado un poco, pero bueno, a nosotros nos da igual. Vale, ahí vamos bien, última palada de izquierda, vamos una de izquierda y todos. Vamos, todos atrás cuando podáis, izquierda atrás, izquierda atrás, tranquilo, no metas la palada, derecha atrás, adelante, derecha, adelante todos. Vamos, derecha, derecha, izquierda, izquierda, todos. Vale, ahora va a haber una zona que hay como, adelante un poquito y salimos, hay una zona.